Hola, soy Pedro Castorena, tengo 22 años, estudio la carrera de diseño gráfico y soy de Rincón de Romos. Me dedico a patinar, soy diseñador freelance y tengo una marca de lijas para patineta. Viver Grip Tape se caracteriza por los diseños muy peculiares a los que hago yo en las lijas, porque son hechos, por decir, por una gran parte artesanalmente, porque los hago con esténciles, los pinto con aerosoles y los moldes y demás, pues son elaborados por mí mismo. Sí, tengo una tienda de skate, se llama Madriguera Skate Shop y el concepto de esta tienda es de que solamente se venden productos manejadas por personas mexicanas. He colaborado con dos tiendas apenas, con Horror Head de Monterrey, Nuevo León, y con una tienda que se llama Dray Skate en Jesús María, Aguascalientes. Y con personas así que me dicen, oye, quiero una lija con mi cara o cosas así, pues sí, llegamos a un acuerdo y creamos cosas, y está muy chido, es muy divertido. Pues sí, simplemente tratar de llegar a personas que les guste el arte que... O sea, el arte, ¿cómo lo hago? A plasmarlo a como ellos también se lo imaginan y eso está muy chido. Llegar a un resultado entre los dos está muy chido. Y pues este es el objetivo de lo que yo hago, es como llegar a todos, pero no tanto en gran masa, sino a personas más como en específico directamente y eso es como que lo que más me llena de todo lo que yo hago. Pueden encontrarme en la fanpage que es Viver Grifte, en Instagram igual, y en mis redes sociales, también Instagram, Castorena Pedro y Pedro Castorena en Facebook.